Ayer, la mayoría de Puerto Rico, ayer y antier, nos quedamos sin luz. Y hoy, yo tengo para regalar plantas eléctricas. Llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Vamos a regalar plantas eléctricas. ¿De dónde, J.D.? Vamos a regalar plantas eléctricas de AnyparkPR.com. Prepárate para la temporada con una inverter. Esa que está tocando Alex es la más potente, la más silenciosa, la mejor del mercado. No hagas fila. Entra a AnyparkPR.com, adquiere la tuya ahora mismo o separa la tuya ahora mismo. AnyparkPR.com. Que yo vi ayer un montón de gente, ayer le han tirado haciendo fila para comprar. Ustedes y yo la llevan, ¿verdad? La recogen y ya. En AnyparkPR.com te la llevas directamente a tu casa. ¿Y el número de teléfono? El 251-3131. Van a reparar tu planta, te la van a poner chuching y también puedes comprarla. 251-3131. 251-3131. Pero ahora, usted se podría ganar esta planta. Me va a llamar y yo le voy a preguntar de la llave 1 a la 20. ¿Qué llave abre el cofre y si usted coge la llave ganadora y abre el cofre, se lleva la planta? Es usted. Es usted. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Doña Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen, buenas noches. ¿De qué pueblo? De Nahuabo. De Nahuabo. Allí en Nahuabo dio duro el aguacero. Sí. Sí. Doña Carmen, yo tengo una planta para usted. Amén. Mire, Doña Carmen, usted me tiene que decir, esto es bien fácil. La llave que es, está ahí de la 1 a la 20. Si usted coge la llave que abre el cofre, pues se lleva la planta. Doña Carmen, ¿qué número abre el cofre? Número 10. ¿Qué número será? ¿Qué número será? Se ve bonita esa 10. La 10. Se ve bonita. La 10. ¿Qué número será? Se va la inverter. ¿Será? Se va. Ay, Doña Carmen, la planta eléctrica. ¿Será para usted, Doña Carmen? Ay, ay. ¿Y? 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 No, Doña Carmen, gracias por participar. Próxima llamada. Hello, buenas noches. 641-2178. Hello. Hello. 641-2178 para que te lleves la planta, Alex. Ahora sí. Hello, buenas noches. 641-2178. Es que está entrando muchas llamadas. Hello. Se bloquearon de momento. Sí, bueno. ¿Quién me habla? Carmen Alcarín. ¿De dónde? Hello. De Carolina. De Carolina. Mi amor, tengo una planta para ti. Solamente me tiene que decir qué llave de la 1 a la 20 abre el cofre y si abre, pues te llevaste la planta. ¿Qué número? El 14. 14. Buen número. 14. Vamos con mi amiga. Se va la planta, Alex. Se va. Se va. Hoy sí. Sí. Hoy sí. Vamos que se va. Sí. Y. 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 No. No es la 14. Próxima llamada. ¿Qué pasa, productor? Quería recordar que en breve jugamos por la chancleta por 500 dólares y esta vez le vamos a dar dos oportunidades para que tiren. Ya tenemos la fila que van a jugar con nosotros en la parte de afuera de Telemundo. Sí. Una forma segura de jugar porque queremos que ustedes jueguen y se diviertan y a la misma vez ganen. Tenemos la chancleta, las personas están en su carro, se bajan, van a tener dos oportunidades de tirar la chancleta y son 500. 500. Así que voy ya mismo con la chancleta, pero ahora tengo la planta. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. Sí, buenas noches, Alex. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias a Dios. Es Pablo de Nahuabo. Pablo de Nahuabo. Pablo, mi pana. Del 1 al 20, menos la 14 y la 10. ¿Qué llave abre el cofre para que te lleve la planta para Nahuabo? Está en la número 11. 11. Buen número. 11. Dijo la 11. 11 o 12. La 11. 11. Sí, dijo 11. La 11, vamos con la 11. Y, 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 no, no es la 11, mi amigo. Voy con próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hola, la 11. Buenas noches, ¿qué me habla? Gracias, la 17. ¿De dónde? ¿De dónde? Hello. ¿Se cayó? Hello. No, no, no le colgamos. Aquí estamos, aquí estamos. Las horas que usted quiera. ¿Quién me habla? Estoy emocionada. Está emocionada. ¿Qué es lo que usted tiene que tener la vacuación? Gracias por participar. ¿Cuál es tu nombre? Estoy emocionada. Nidia. Está en vivo, dice, estoy en vivo. Estoy en vivo. Nidia. 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 Nidia, ¿de qué pueblo? De Río Piedra. De Río Piedra. Nidia, yo tengo aquí la oportunidad que tú te lleves la planta para tu casa, Nidia. ¿Qué número tú quieres para ti? Es mía. Es suya. Dice que es suya. Dame un número. Diecinueve. 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 Ahí está. Hay trampa, Ale. Vamos. ¿El qué? Que haga trampa. Que haga trampa. Ahí. Se va. Ahí. Y. 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 No, no es la diecinueve. Gracias, mi amor. Ya, 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 ya. Gracias, mi amor. Mira. Yo sigo ahorita, productor. Ahorita sigo. La llave que abre el cofre para la planta está ahí. Yo sigo ahorita. Yo la quiero regalar. Pero ahora nos vamos con Nook University. Dímelo, J.D. Exactamente. Ahí estamos con Nook University, que tenemos un juego preparado para todos ustedes, Alex. Óyeme, si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, puede llevar al próximo nivel tu talento y estudiar para técnico de construcción. Handyman en Nook University, División Técnica IBC, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Así mismo es, matrículate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman. Clases comienzan el 31 de agosto, 1-800-917-8687, Nook University, División Técnica IBC, por ti, contigo, Alex. Bueno, yo tengo por ahí, por vía Sky, en este juego que no se caiga, a José Acevedo y a Carlos. Los tengo por ahí. Buenas noches, José. Buenas noches, Carlos. Déjame verlos por ahí. José Acevedo. Se acercan, se acercan. Carlos, lo tenemos por ahí, para que jueguen con nosotros por 200 dólares, a que no se caiga. Buenas noches. Buenas noches. Hola, tengo por ahí a José. José, ¿me escuchas? José, ¿cómo estás? José está como que... José se durmió. Tuvo problemas, José. Parece que se le cayó ahí el teléfono. José, para el otro lado, José. José, para el otro lado. Bueno, ¿sabes? Ok. Tengo por ahí a... ¿A quién tengo? Tiene a José. José Acevedo y Carlos. Es que tengo una chica por ahí. Buenas noches. Ah, la esposa. Buenas noches. José, ¿cómo estás? Saludos. José, ¿cómo estás? Estoy bien. Preséntame a tu familia, José. ¿Josué? Josué, por aquí, Acevedo. Tengo a Emily, mi esposa. A Diego, Acevedo. Y aquí tengo a Alondra. Muy bien. Eh, Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿estás bien? Saludos, Diego. Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Sí. No puedo cambiar la cámara. Me dice que estás celebrando cumpleaños. Dile. Contéstale. Dile que sí, que tú eres el fanático número uno de Puerto Rico Ganas. Uepa, qué bueno. Y tengo por ahí a Carlos. Ya tengo a Carlos por ahí. Eh, parece que tiene problema con la cámara, que no puede virarla, Alex. Ok, Carlos, ¿tú me escuchas? Ok. Está por ahí. Sí, estoy aquí. Está ahí. ¿Tú me escuchas, Carlos? Estoy aquí. ¿Carlo? Te escucho, pero no puedo darle a la cámara por mí. Está bien, Carlos. Estés ahí, estés ahí. Pero, Carlos, ¿me escuchas? Carlos, ¿tú me escuchas? Ok. Carlos, mira. Carlos, te voy a poner para otro juego en lo que trabajamos con tu cámara. Mientras tanto, tengo a Josué Acevedo y dame por ahí otro participante. Dame otro participante por ahí. Ah, ya lo tengo por ahí. ¿Quién tengo por ahí? Ahí está. ¿Ese es José? ¿A quién? ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Quítale el mute. Quítale el mute. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. No se escucha hasta el momento. Pero está ahí. Está ahí. Ponme alguien por ahí de Zoom. Ok. Josué. Mira lo que vamos a hacer, Josué. Tamara, ven para acá. En lo que, Josué. Josué, ¿con quién tú quieres jugar? ¿Con Tamara, que perdió ayer con Sudeli, la casi casi ganadora? ¿O la campeona Sudeli? ¿Con quién tú quieres jugar hoy? ¿Con quién tú quieres jugar, Diego? ¿Quién quieres? ¿A Josué? A Tamara. Con Sudeli quieres jugar, Diego. Con Sudeli, claro. La campeona, claro. En el Zoom, tengo a Madeline, si quieres jugar con Madeline. Madeline, ahí está. Ahí está. Ponme a Madeline ahí. En el Zoom. En el Zoom. ¿Dale a mí? Madeline. ¿Me escuchas, mi amor? ¿Estás bien? Sí, te escucho. Madeline, tú vas con la casi casi Tamara, la que perdió anoche. ¿Ok? Pero este es otro juego, así que no hay problema. Bueno, vamos con Josué. Josué, primera pregunta para Josué. Ponme a Josué por ahí. Ahí va, Josué. Ahí va. Ahí está. Gracias. Josué, primera pregunta. Te voy a dar preguntas, cuatro preguntas, y por cada pregunta te voy a dar 15 segundos si la haces correctamente, con un total de 60 segundos. ¿Está bien? Josué. Ok. ¿Qué instrumento está compuesto por una hoja ancha con filo y un pedazo de madera? A, escoba. B, hacha. El hacha. De escoba. Hacha. Hacha, correcto. Muy bien. Próxima, ya tiene 15. Sí. Próxima. ¿Cuál de estos instrumentos tiene forma de peine? A, pico. B, rastrillo. Rastrillo. Sí, correcto. Ya tiene 30 segundos. Próxima pregunta. La cegueta es una herramienta de mano. A, cierto o B, falso. Cierto. Cierto, correcto. Ya tiene cuánto, 45. Sí, 45. Próxima. ¿Cómo se le conoce al martillo con la cabeza más grande y pesada? A, masa. B, paleta. ¿Masa? Masa. Masa, correcto. Muy bien. 60 segundos. Josué está con Tamara, ¿verdad? Con Sudeli. Sudeli. Josué está con la campeona Sudeli. Y entonces, Josué, Sudeli va a tener 60 segundos para construir contigo. Pero, ahora, ¿a quién tenemos por ahí? A Madeline. 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 Madeline, voy contigo. La pregunta es la siguiente, Madeline. Voy contigo. ¿Cuál de estos instrumentos es necesario en la construcción de una pared? A, nivel B, tornillo. Nivel. Correcto. Tienes 15 segundos. Próximo. ¿Con qué solemos mezclar el agua, el cemento y el agua? ¿Con qué solemos mezclar el agua, el cemento y el agua? A, rastrillo. B, pala. Pala. Correcto. Uy, 30. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué instrumento te sirve para transportar escombros? A, carretilla. B, una mesa. Carretilla. Correcto. 45 segundos tiene. Muy bien. Próxima. La pala es una herramienta de mano. A, cierto. B, falso. Cierto. Cierto. Muy bien. Tiene 60 segundos también. OK. Eso significa que su deli va a tener 60 segundos y Tamara va a tener 60 segundos. OK. La que haga la torre más alta con los bloques, con los bloquecitos, su participante en su casa se va a llevar 200 dólares. Josué, preparado. ¿Y mi amiga está preparada por ahí? Madeline también está preparada. Tiene 60 segundos. La torre más alta. La torre más alta. Jacy, ve a la mea Tamara por ahí. Ve a la mea Tamara por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Oye. Y es de uno en uno. Es de uno en uno, ¿sabes? No, no puede ser de dos en dos, tres en tren o uno en uno. Exacto. Preparados. Tres, dos, uno. ¡Los fuimos! ¡Los fuimos con el tiempo ahí! 60 segundos. Que arranca el tiempo. Ahí se fueron. Gracias a Nuk University. 200 dólares. A mi María, que se van 200 dólares en este momento. Gracias a Nuk. Uno y uno, Tamara. Uno y uno. Me estoy ganando. Uno a uno. Uno y uno, Tamara. Y a rayos, Tamara. Su deli te está ganando. ¡Ah! Su deli te está ganando. ¡Ah! Su deli te está ganando. Ah, no, ya le ganó, muchachos. Su deli te está ganando, Tamara. Está bien alta. Está bien alta. Su deli te está ganando. ¡Ah! Que las clases comienzan el 31 de agosto. Club University, División Técnica IBC. ¡Vamos, su deli! ¡Ah! Bendito sea Dios. Quedan 20 segundos. Uno a uno, uno a uno. Dale, su deli, dale, dale, dale. Es uno a uno, Tamara. Su deli, dale, dale. ¡Tamara, uno a uno! La estoy velando, Tamara. La estoy velando. Uno más y la eliminamos a Tamara. Uno a uno. ¡Eh! ¡Se le cayó a Tamara! ¡Se le cayó a Tamara! ¡La ganadora, la ganadora! ¡Su deli ganó! No me digas que perdió Tamara. Perdió Tamara otra vez. ¿Cómo? De dos, dos. Eso es derrota y derrota y derrota. ¡Ah! Eso significa que Josué, Josué, Josué ganó. ¡Felicidades, Josué! Y el nene también que está ahí súper feliz. ¡Felicidades! Josué se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades, Josué! Oye, productor. Productor. ¿Qué es ahí, hermano? Tamara no quiere vender. Yo pregunto, cuando ustedes tienen así discusiones... Nadie lo va a saber. Cuando tienen así discusiones pequeñitas, usted sabe que todas las parejas tenemos discusiones pequeñitas. ¿Ella nunca quiere vender? Yo no discuto. Yo no discuto. Yo aprendí a no discutir. ¿Pero está el paquete? No importa. Muy bien. Eso es lo que... ¿Qué pasa, productor? Que vamos a jugar ahora por 500 dólares. ¡Oh! ¡La chancleta! Ah, me olvidaba. Sí. Hice las cuentitas ayer. ¿Sabes cuánta plata se fue ayer? ¿Cuánto se fue? 4.100 dólares. ¡Más la planta! Así que se fueron en la planta como 5.000 y pico de dólares ayer. ¡Wow! 5.000 y pico de dólares en un solo programa. Y lo mejor de todo es que todo ese dinero, el 100%, fueron para personas de Puerto Rico. Fueron para participantes. Ese dinero se lo gana usted, señora, de allá de Aguada, de La María, de Huacao, de Ajunta. Este dinero que nosotros regalamos y las plantas y las compras es todo para ustedes. Así que eso para nosotros nos llena de satisfacción. Y hablando de eso, yo quería jugar por la planta porque hace dos días que no tengo luz. ¿No tienes luz? ¿No tienes luz? ¿No tienes luz? Cógete una llavecita ahí a ver si te llevas la planta. Cógete una llavecita, te di la llavecita. Soy de parte del 9% que estamos sin luz. Ahí. ¿Vamos a jugar con la chancleta? Sí. Ya tenemos por ahí, señoras y señores, tenemos a Josian allá en la parte de afuera. Ahí está Josian, ahí está Josian, está activado. Y Nae también está ahí. Ahí viene el primer participante. Le vamos a dar dos oportunidades. Le vamos a dar dos oportunidades para que lance la chancleta por 500 dólares. 500 son buenos. Javier, Gabriel, ahí está Gabriel. Gabriel se ve determinado. Se ve con su polo y su short, se ve determinado. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? ¿De qué polo tú eres, Gabriel? De Carolina. De Carolina, Gabriel. Yo tengo 500 dólares para ti, mi amigo. Te voy a dar dos oportunidades para que lances la chancleta. Concéntrate. Si la chancleta cae en el área arriba y se queda, te llevaste 500 dólares. ¿Estás listo, Gabriel? Vamos allá. Ok, Gabriel, cógete la chancleta que tú quieras ahí, pa. Tu polo es el favorito. Gabriel, ¿estás preparado? Fuimos. Cuando quiera, nos fuimos. Ahí va. Y... ¡Ay! Gabriel, una oportunidad más. Con calma. Gabriel, aprovechalo. Y... ¡Ay! Gracias, Gabriel. Gracias. Próximo participante. Ahí va Gabriel. Se veía determinado. Se veía que iba a ganar. Yo dije, Gabriel, Tito, el bambino está con nosotros aquí, Tito. Tiene como un suicidio ahí. Gabriel, la bola, guau, vino para acá. Ahí encendió. Próximo participante. Me dice que la fila llega a Plaza Las Américas. Así que vamos a ver próximos participantes. Ese se estacionó mal. Mira. Ese le pusieron un sello de... Mira. ¿Quién está allá en la cámara? Dile que se acerca la... Para el tique, para el tique. Ponchame ahí el... Es una advertencia de mal estacionamiento. Ahí. Mira. Te tiene que parquear bien, muchachos. Ay, padre amado. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Jan. Jan Marco. ¿Jan? Jan Marco. Jan Marco, Jan Marco. Mira, Jan Marco. Para la próxima te tienes que estacionar bien porque tienes un ponche ahí del tique que te estacionaste mal. No, no, salí en cámara. Me chotearle. Ay, está bien, está bien. Mi amigo, tienes dos oportunidades. Si logras que la chancleta caiga en el área negra, te vas a llevar 500 dólares y se quede ahí en el área negra. ¿Está bien, papá? Dale. Estamos. Dale. Para pagar el tique que te dieron por parquear te mal. Dale. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Y ahí. Va bien, mi amigo. Piénsalo, piénsalo con calma. Está bien. Y ahí. Gracias, papá. Cuídate. Y ese tique no sale. Hay que echarle algo ahí. Por eso tique no sale. Mira, pídele el alcohol de Naepa. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos ya. Venimos rápido. No se vaya nadie. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Dale, DJ. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Dine. Vamos. Vamos.